Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo con Albert. Y bueno, el día de hoy nuestro amigo nos va a despejar una duda muy interesante. Pero claro amigos, me encanta transmitir todos mis conocimientos a ustedes. Y bueno, la duda del día de hoy es la siguiente. Porque cuando exhalamos con la boca abierta, podemos sentir que el aire está caliente, pero en cambio si soplamos juntando nuestros labios, podemos sentir que el aire es mucho más frío. ¿Tú sabes por qué pasa esto Albert? Ah, mi querido Dani, una duda muy fácil de despejar. Mira, como el aire proviene del interior de nuestros pulmones, se encuentra aproximadamente a la temperatura corporal. Y al dejarlo salir por la boca abierta, ¡es aire caliente! Así es, pero entonces ¿por qué cuando soplamos sale más frío Albert? Ah, pues porque cuando soplamos mantenemos la boca casi cerrada, de forma que el aire se ve obligado a salir por una abertura mucho más estrecha. Y cuando un fluido con caudal constante pasa de un conducto de mayor sección a otro de menor, necesariamente su velocidad aumenta, según nos indica la dinámica de fluidos, en concreto el efecto Venturi. Aparte, cuando un gas expande libremente, hay más espacio entre sus moléculas y su temperatura disminuye. Por tanto, el aire del soplido tiene una temperatura inferior a la del aliento. ¡Uy Dani! Muy bien contestado. Me alegra que estés aprendiendo mucho. Pues claro Albert, y con amigos como tú es bien fácil aprender. ¡Nos vemos en la siguiente cápsula! ¡Hasta luego amigos!